¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Muy guasos, seguimos con clonados, vamos con esta visión 3-2, let's go! Este mapa... bueno, mejor dicho, esta visión es bastante de cuidado, ¿eh? Porque es un mapa un poco lioso, pero bueno, vamos allá. ¡Uh, menudo viaje! Este podríamos decir que es un mapa rollo como el de Spear, ¿vale? Que era... ¡Ojo! Ahí hemos hecho bien, hemos activado el engranaje. Esos explotan cuando los lanzamos, ¿vale? Pues hay que tenerlo en cuenta. Es un mapa como el de Spear, que tenía uno de correr, que era un poquito así raruno y tal, pero bueno. Vale, vamos a ir viendo... a ver, por aquí arriba. Vale, se puede ir por aquí y por aquí. Vale, vamos a ir por aquí. Mirad, allí tenemos un huevo y ese huevo pinta sospechoso, ¿eh? Ya tenemos ubicado seguramente lo que sea. Y aquí tenemos ubicado otro, ¿vale? Tenemos una llave aquí, ¿vale? A este no vamos a llegar. Si tuviera el segundo jugador, con el salto que nos da, podría pillarlo ya. Pero como no llegamos, por mucho que yo quiera, tranquilos que tendremos que venir por aquí. Así que no os preocupéis. Tenemos esta primera llave ya. Así que vamos a buscar... Dónde utilizarla. Vale. Vamos a ir por aquí a ver. Piliamos esa gemilla por pillarla. ¿Veis? Necesitamos llave. Pues llave que... Que tralarí que te di. Vale, vamos a pillar el checkpoint. Vale. Podemos subir hasta aquí. Vale, así acortamos un poco. Bueno, aunque a ver, ¿qué hay por aquí? ¿Por aquí hay algo? No, eso no tiene pinta de ser un botón. Porque si fuera un botón, pues aún lo utilizas para algo que no es parte del decorada. Así que ni preocuparse. Vale. Aquí sí que tenemos lo que viene siendo un fantomiliano. Fantomiliano. Vamos a pillar este. Ahí está. El primero que pillamos. Vale. Checkpoint. Vale. Aquí tenemos que activar esto, ¿no? ¿Cómo activarlo? Pues supongo que tirando a este pequeño. Aquí. No puedo. Pues entonces tenemos que ir por arriba. Tirarnos. Y golpear. Porque si no, no queda otra. Vale. Ahí está. Vale. Se abre esta trampilla. Pillamos estas gemillas. Mismo. Que de poco nos sirve porque tenemos vidas más que limitadas. Aquí tenemos una puerta. Me pide este checkpoint. A ver dónde vamos por aquí arriba. Vale. Tenemos otra puerta. Vamos a ir por esto mismo. Vale. Tenemos el huevo. Vale. 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 Espera. Me puedo llevar a este conmigo. Vale. Pues perfecto. Porque aquí tenemos al segundo fantomiliano. Así que... Se me hace raro decir fantomiliano, la verdad. Vamos. Puerta cerrada. Puerta bloqueada y cerrada. Vale. O sea que esta puerta la vamos a tener que abrir en algún momento. Oh. Ya estáis aquí. Llegas demasiado tarde. Demasiado. Vale. Tiramos esta. Bueno. Podríamos utilizar a estos para escalar tranquilamente. A ver. Tenemos aquí huevecillo. Vamos a ver qué nos da. Bueno. Una gemilla. Que bienvenida sea. Aquí tenemos un fantomiliano. Ahí está. Perfecto. Esta es la puerta. Que necesitamos una llave aquí. Así que vamos a ver si la encontré. Huevecillo. Vale. Las gemillas. Y ya está. Vale. Pues vamos con esta puerta. Vale. Abajo tenemos huevecillo. Vale. Qué cabrón cete, tío. Vale. Un corazón nos suelta. Vamos a ir por arriba. Vale. Si explotar activa, ¿no? O sea, queda un poco... Vale. Ahí está. Ahí activa. Perfecto. Ya podemos ir por aquí abajo. Ah, vale. Pero que tiene temporizador. Vale, vale, vale. Entonces tenemos que pillarlo. Tirarlo. E irnos corriendo para allá. Ahí está. Ahí ha explotado. Pronto se abre. Y nos colamos. Uf. Pues justitos, ¿eh? Arriba había... Un aldeano, ¿eh? Si queréis la llave, subid aquí. Bueno, no hay nada imposible, amigo. Vale. Mirad, ¿veis ahí arriba? Vale. Van a respawnear todo el rato. Vale. ¿O no estáis aquí? Venga, Yoka. Ahí está la llave. Gracias por dejárnosla aquí. Y ahora aprovechamos y vamos a pillar... Ahí está. El fantomiliano este. El aldeano. Y teniendo ya una llave, podremos abrir la puerta en la que aparecía la primera cinemática. ¿Vale? Pues nos colaremos por ahí y a ver qué sucede. Vale. Tenemos que abrir esta puerta, efectivamente. ¿Vale? Nos colamos. Vale. Tenemos aquí... Los interruptores a tiempo. Se va a tener que activar los interruptores en el orden correcto. No hay que seleccionar los sonidos que hacen. Vale. Antes que nada, vamos a activar esto del checkpoint. A ver. Vamos a hacer la típica de juegos que es uno sí, uno no. Y luego el del medio. A ver. Uno. Dos. Es que esto es clásico, tío. Es clásico. Vale. Nos ha salido bien la jugada. También podría haber sido al revés. La última, la primera y luego la del medio. ¿Veis? Esto es donde hemos cogido la primera llave. Que ahí está el... Ahí tenemos un aldeano. ¿Vale? Así que nos quedan por recolectar a dos. Pues ni tan mal, ¿eh, gente? Vamos bastante bien en el nivel. Y recordad que tendremos jefe también. Este es el 3-2. Nivel 3-2. Así que estamos ya, podríamos decir, en el ecuador epicentro del yobo. Ahí va. Claro, este va a explotar. A ver. A ver si vamos a ir por esta. Que por esta no he ido, ¿eh? Esta me la he saltado. Vale. Te voy con... ¿Puedo pasar por aquí? Vale. ¿Puedo pasar por aquí? Que es por donde iba antes. Pero a ver. Si me voy aquí. ¿Qué pasó? Pillo esto. ¿Y esto dónde me lleva? Ah, esto es el principio otra vez. Vale. Bueno, podría haber atajado por ahí. ¿Vale? Porque esto es básicamente donde estaba. Era por aquí saltando. Vale. Y llegamos ya al punto este. ¿Veis? Donde teníamos aquí un muchachete. Y esto nos subirá ahora. Ahí estamos. Ahí está. El número quinto ya está entre nuestras filas. Así que vamos a por el último. Donde quieras que estés. Donde quieras que tu estés. Vale. Vamos a ir por aquí. Ah, pues mira. A simple vista, ¿vale? Ya está. Todos recolectados. Supongo que esto ya será el final del nivel. O quedará poquito de nivel. Vale. Un por dos. Qué bueno. Ni tan mal. Madre mía. La moneda. Siempre la veo bien recolectarla. Uy, no se hace un movimiento ahí muy extraño, ¿eh? Vale. Aunque me deja viajar más por todos los niveles. Pero bueno, como no son necesarias. Pillarlas todas. Pues está bien así. Ah, vale. Tenemos que ir para arriba. Vale. Esto sí que es final del nivel. Aquí viene jefe. Vamos, confiesa ya. Me tendré que detener tu rete sin hablar ahora mismo. ¿Esta es la abuela? Es la abuela, ojo, ¿eh? Por fin conocemos a la abuela, que no es tan abuela. No, 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 no. No, no, no. Atácales. Gauet Bomb. Papá y adiós. Tata se le dice a las abuelas. Cuidado con las sorpresas por arriba. ¿Quieres en tamaño? ¿Cómo no? Vale. Este jefe tiene pinta de... Utiza los resortes para lanzarle enemigos a Gauet Bomb desde arriba. Ah, pues yo creía que iba a ser pegarle con los enemigos en un lateral para que bajase la coraza y luego pegarle. O sea, que tenemos que pillar a este, saltar y pegarle justo en el centro, ¿eh? No va a ser tarea fácil. Pero bueno, es sencilla dentro de lo que cabe porque es saltar y ahora... Ahí está, primer golpe que le hemos golpeado, que le hemos dado. Vale, le volvemos a dar otro. Pillamos. Vale, el enemigo no me lo ha matado. Venga, vente para acá. No seas tímido. ¿Dónde vas a caer? Ah, está encima mía, ¿eh? Que le veo la sombra. Mierda. Ay, que tengo aquí este. Toma, golpe. De free. De duty free. Vale, cuidado que no sé qué va a hacer ahora. Se ha cabreado, ¿eh? O sea, ahora sí que me los quita, ¿eh? Ahora que se ha cabreado, cuidado. Uy, no ha entrado golpe, tío. Va como el limoni, ¿eh? Va rapidísimo. Ah, caer uno, caer uno rápido. Vale, ahí está. Le queda un toque. Vale, fácil. Ponerlo en dificultad fácil nos facilita mucho las cosas, valga la redundancia. Vale, golpea. A nosotros nos da un poco igual, pero quiero ir a por este hombrecillo. Eso es. A ver si ahora, si viene, le puedo golpear. Ahí estamos, gente. Vale, visión 3-2. Despejada. Perfectísimo. Estamos haciendo un buen trabajo. Semilla de pesadilla. Trofeillo. ¡Qué día! A salvo. Muchas gracias. Ah, eso no es nada, hombre. Dicho sea de paso, abuela. El abuelo quería que preguntara por la medalla luna. No sé, no digas nada. Vuelve el espíritu negro. La medalla luna, la diva le fisa. Y el sueño ajeno a este mundo. Es como dice la leyenda. Como todas las leyendas, ¿no? Siempre hay una leyenda por ahí. Sueño ajeno a este mundo. La leyenda dice... La medalla luna es la llave para entrar en el reino de la luna. Coloca la ofrenda en los pedestales del templo del sol y se abre el camino. ¿Templo del sol? ¿He oído hablar de él? ¿Ven que es un templo enorme que flota en el cielo? Un templo en el cielo. ¿Dónde está la medalla luna? El abuelo la tiene en casa. Los malados la están buscando. Esconde la pillan. Ojo, ¿eh? Que han puesto aquí la oreja. Ojo, si esto es muy, pero que muy interesante. Yo lo veo como parte de mi plan. Si la medalla está en casa, ¿no? Bien, pues me voy contento. Preparar un alegre bienvenido. Ah, bueno, muchas gracias por tan valiosa información. Ah, hasta la vista. El abuelo está en peligro. Tenemos que darnos prisa. Rápido, a las ruinas del reino del viento. Hay un atajo. Vale, este será el nivel que me faltaba. Por eso dije lo del trofeo. En las ruinas de viento. Entonces ahora, por ende, si hemos acabado en el bosque, nos tendrían que dar otro trofeo. Veremos ahora si se cumple o no se cumple. Ahí está. Héroe de Forlock, ¿eh? Este es por haber conseguido otros habitantes de Forlock. Perfecto, gente. Perfecto. Vamos por muy buen camino, gente. Por muy buen camino. Vale. Vale. Y ahora, ahí está. Aquí, ahora son las ruinas estas de viento. Como veis, tiene el mismo emblema que tienen estos donde las hemos conseguido. Entonces, al hacer esta misión, sí que nos darán el trofeo de haber conseguido todas las de viento. No sé que quedase otra misión más. Pero bueno. Lo dicho, gente. Vamos a dejar este capetito leído por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo directo, lo que surja. Un saludo. Hasta la próxima. Adiós.